Hola chicos, el día de hoy les traigo una manualidad para navidad super bonita aprovechando que mi hijo tiene que llevar esto al colegio utilizaremos foamis, cartón, pistola de silicona, tijeras, lápiz y regla como en este caso voy a hacer un bastón lo que voy a hacer es con la regla hacerle esas lineas derechas y lo demás si lo hago a mano alzada lo voy a ir acomodando y luego lo voy a recortar y vamos con el foamy cuando ya lo tenga recortado lo que yo voy a estar haciendo es utilizar el foamy rojo y el foamy blanco y voy a estar calcando digamos que las partecitas que yo quiero estar haciendo con el foamy rojo para eso utilizaremos la silicona y aquí como ya pueden ver ya voy a ir empezando a pegar lo mismo voy a estar haciendo con el blanco aquí ya son detallitos que quise agregarle por lo menos utilicé tres bolitas color café y hice unas hojitas en foamy verde la verdad es que esto es muy fácil yo lo que hice fue hacer una y el otro lo hice calcándolo de igual forma pego esto con silicona y si ustedes quieren pueden agregarle más detalles en mi caso yo los voy a dejar así que lo hice lo hice y Aquí estoy retiñendo los bordes con marcador Y yo en mi casa voy a estar haciendo unas decoraciones con escarcha Pero si ustedes quieren la pueden dejar simplemente así Y esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo este video Que lo disfruten mucho, que hagan sus manualidades para sus navidades Y nada, nos veremos en un próximo video Bye